¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y hoy vamos a hablar de esta película. Armados y cabreados. Somos unos putos cracks para los títulos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurrió ese título tan maravilloso cuando el título original era... God bless America. Dios bendiga América, armados y cabreados. ¡Genius! Pero bueno, muchos de vosotros pensaréis nada más ver esta carátula y buscando un montón de películas y encontréis con esto y decís... Uy, no, no. Este título no. Es que... Eh, la tontería de películas. La mejor comedia americana del año. Eso lo ponen en todas las películas. Una de las comedias más inteligentes y despiadadas de los últimos años, ¿eh? También lo ponen en todas las películas. Pero ¿y si os digo que esta película... también la ha escrito y dirigido... Bobcat Goldway? Si no os acordáis del vídeo anterior de estos días... ¿Y si os digo que esta película la ha escrito y dirigido el tío, el mismo tío, de El Mejor Padre del Mundo? ¿Qué pasa, David? ¿Te gustan todas las películas de este tío? No porque no me ha visto todas, pero esta también me ha gustado. Este tío es un crack. O sea, me pillé esta película baratísima. Me quise arriesgar solamente cuando vi el nombre del director en guión y dirección, Bobcat Goldway. Y dije, hostias, a ver, a ver con qué me encuentro. Pues con una sátira y crítica brutal a Estados Unidos. O sea, es de esas películas que un americano odiaría. En plan, mi país no hace esto. Yo creo que esta peli, Trump, la llegaría a odiar. Con eso te digo todo. Porque es la hostia. ¡Ey! ¿Qué pasa, helicóptero? Ahí haciendo ruido, ¿verdad? ¿Qué tipo? Pero bueno, deciros. Me acerco más y ya está. Esta película no tiene nada que ver con lo que he visto antes. O sea, tampoco tenéis que confundiros porque hay una película que es Armados y Peligrosos. Que se tradujo aquí en castellano también, que es una de John Candy. Con Eugene Levy también. Y no tiene nada que ver con esta película. Esa película era un poquito tonta. Esta no. La historia gira en torno a dos personajes. Frank y Roxy. Frank es un cuarentón divorciado que está hasta los cojones de todo. Y luego Roxy. Un adolescente que también está hasta los cojones de todo. Y un día deciden juntarse y... Dos desconocidos que deciden mandarlo todo a la puta mierda. Hasta los cojones de todo. Venga, a coger el toro por los cuernos. A la mierda todo. Creo que hasta aquí, creo que el título os puede hacer un pequeño spoiler ahora. Pero bueno, no os voy a decir nada. Repito, es una crítica brutal a Estados Unidos. Y también una sátira muy buena. Es de esas películas que te hacen sentir de puta madre cuando la ves. Es que es en plan... Lo más curioso de todo esto es que esta película se estrenó en cines en España. Surprise, motherfucker. Nadie se pispó. Nadie. No, yo hasta me sorprendía. En plan, ¿en serio se estrenó en cines? ¡Guau! Yo pensé que se había estrenado directamente en DVD. Pero bueno... Por cierto, pequeño dato curioso. Este hombre, nuestro protagonista, Joel Murray... Murray... ¿De qué me suena ese nombre? Sí. Este tío es hermano de Bill Murray. Y ahora mismo no quiero deciros que... ¡Oh, como es hermano de Bill Murray! ¡Oh, tenéis que ir corriendo a ver la película! No, 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 no. Sí. Yo espero que todo lo que os haya dicho antes... Ya sirva para que os entren ganas de ver esta película. Sobre todo si os ha terminado gustando El mejor Padre del Mundo. Porque esta es perfecta para ver justo después. O incluso si queréis empezar por esta. Pero bueno, yo recomiendo las dos. Las quería meter en el mismo vídeo para que... No, no, no. Tú aquí, tú aquí. Pero bueno. Buscadla. Todavía sigue por ahí. Merece muchísimo la pena. No hago spoilers porque... ¿Para qué? ¿Para qué? Decidme qué os parece a vosotros. Decidme qué os ha parecido a vosotros. Y de nuevo deciros, no hagáis spoilers, por favor, en la caja de comentarios. Por favor, sed buenos con los que no lo han visto, ¿eh? Que es que hay algunos que ponéis lo que... Que cuando pasa esto en la película, jijijajáis. Y por aquí... Hostia, que... Pero bueno. Quiero oír vuestras opiniones. ¿Qué os ha parecido? Ya de nuevo lo he dicho. ¿Cómo, cómo? ¿Os llegó en América Latina? ¿Cómo la han llamado en América Latina? ¿También es un título parecido? ¿Os habéis oído también la pinza con esto o no? Quiero saber vuestra opinión. Y ahora, bueno. Pues lo de siempre. ¿Te ha gustado este vídeo? Hay más. Aquí. No solo hay este. Hay muchísimos más que he hecho durante estos últimos años. De todo hay. Hay de todo. Hasta hay un forte por ahí metido. O sea, búscalo bien que seguro que aparece. Así que nada. Si te gusta esto, pues suscríbete, dale a me gusta, comenta. Y ya verás más cosas. Porque no paro de hacer cosas. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Crítica lo que vaya surgiendo. ¡A negro!